Cuida lo que comes Y C México a través del arte Juan O'Horman fue un importante artista mexicano que dejó varias obras de artes sensacionales como el famoso autorretrato múltiple Donde se puede observar a Juan en cinco diferentes facetas dentro del cuadro Y cada una representa una etapa de su vida Es un cuadro con una paradoja interesante lleno de simbolismo que nos inquieta desde el primer instante Aprendiendo a plantar El aloe arborio es una planta suculenta de origen africano Se desarrolla de forma lenta y su tronco llega a medir hasta 15 metros de alto Sus hojas tienen una fuerte consistencia Son alargadas con espinas en los bordes y pueden llegar a medir hasta un metro Y es una planta de climas cálidos que no soporta heladas Hechos simultáneos La célebre serie Chavo del Ocho da su última emisión en el año de 1980 Además ese mismo año se funda la cadena estadounidense CNN Y la nave espacial Voyager 1 se aproxima a Saturno Y obtiene las primeras imágenes de sus anillos Estamos de vuelta con La Brava Esta canción me fascina Es una super canción que seguramente les traerá buenos recuerdos Es Men Without Hots Y es The Safety Dance En este momento es las 12 de 38 La Brava ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!